La ventaja de los Hawks fue contrarrestada por el gran porcentaje de acierto en el tiro de los Heat. Además, Miami solo perdió 8 balones en todo el partido y metió 19 de 20 tiros libres. Tim Hardaway sobresalió en esa faceta al anotar 4 en los últimos minutos. La ventaja de los Heat fue recortada por los Hawks a base de triples, pero Mookie Blaylock falló el tiro que le podía haber dado el triunfo a Atlanta. En New Jersey, Stephen Marbury tuvo un debut feliz ante su nueva afición. El base parece haberse convertido ya en el nuevo líder de los Nets. Marbury anotó 29 puntos y su actuación fue clave para que New Jersey se impusiera a Dallas por 88-87. Con esta victoria, los Nets rompieron una racha de 8 derrotas consecutivas. El buen papel de Marbury lo completaron Van Horn, que logró 19 puntos y 10 rebotes, Kendall Gill, que metió 15 puntos y Jason Williams, que capturó 21 rebotes. Por primera vez en más de un año, los Indiana Pacers perdieron dos partidos consecutivos, tras caer esta pasada madrugada en Filadelfia después de haber sido derrotados en casa por Atlanta. Un partido que en principio iba a estar marcado por las fuertes defensas, terminó siendo un festival de anotación. Los dos equipos superaron el 55% de acierto en el tiro. En los Sixers, el máximo anotador fue Allen Iverson con 39 puntos y en Indiana Reggie Miller anotó 27 y Rick Smiths 22. Al final, 114-110 para Filadelfia. La jornada se completó con estos marcadores. Boston 118, Los Ángeles Clippers 84. Detroit 101, Toronto 103. Orlando 103, Chicago 94. Denver 109, Houston 114. Charlotte 119, Phoenix 111. Y Golden State 78, San Antonio 82. Hoy en nuestra sección histórica conoceremos a Rick Barry, padre de tres jugadores de la actual NBA. Brent, que juega en Chicago, Drew, que lo hace en Seattle y John, que milita en Sacramento. Hola, quiero que se sienten y se relajen, porque lo que van a ver ahora, no van a creerlo incluso después de verlo. Cuando los fans veían a Rick Barry, veían un talento único en la cancha. Él anotó 25 puntos por partido durante toda su carrera y más de 30 durante cuatro diferentes temporadas. Además, un año lideró también la liga en robos de balón. Vamos a ir al film. Rick Barry, interview NBA, take one. Roll camera, play and marker. Creo que lo que realmente pasó es que, para alguien de mi tamaño, tenía una velocidad decente, una buena habilidad para entrar al ganaste y para tirar correctamente. Y la combinación de todas esas cosas hace que seas un jugador prácticamente indefendible. El punto más álgido en la carrera de Barry fue en 1975. Como capitán del equipo, llevó a los Golden State Warriors hasta el campeonato de la NBA. Ellos conmocionaron el mundo del baloncesto barriendo a los todopoderosos Washington Bullets. Él era evidentemente el líder del equipo, era la estrella y todos lo sabíamos. Éramos un equipo en el que todos sabíamos lo que teníamos que hacer, aunque él catalizaba todo el juego. No puedo expresar en palabras lo que siento. Simplemente no puedo. Ha sido una temporada fantástica. Como hemos peleado y la manera en que hemos batallado para ser campeones del mundo. Ha sido un clima de pelea constante en nuevos equipos únicos en la historia del baloncesto. Fue un logro espectacular, especialmente en la forma en que ocurrió. Fue como un cuento de hadas. Me entiendo a un equipo cuatro veces consecutivas cuando supuestamente sería al revés. Con un 90%, Rick es el segundo en la historia de la NBA en porcentaje de tiros libres. Y lo consiguió utilizando una técnica poco ortodoxa. Evidentemente era algo diferente porque nadie lo hacía así. Primero de todo, estabas haciendo cosas. Estás en tensión, estás cansado. Vas a la línea de tiros libres. Todo es natural. Tú estás de pie totalmente relajado. El tiro es un tiro muy suave. Tienes las dos manos para controlar el vuelo del balón. Y tienes que desarrollar un sentido especial para ese tiro. Ricky llegaba relajado a la línea, pero su instinto competitivo se despertaba rápidamente. Una vez encendido, nadie podía pararle. El alero más duro contra el que he tenido que jugar fue Barrio. Ricky era un competidor. Él trasladó su pasión por la victoria a sus cuatro hijos, los tres de los cuales han jugado en la NBA. El más joven, Brent, fue el campeón de mates en la temporada 1997. Además, ha intentado traspasar también el trabajo en equipo, que era una de las cosas que a él más le importaba. La mejor parte del juego para mí, ganar. No hay sustituto para la victoria.